Lo que encontramos nosotros al llegar a este territorio había las necesidades básicas insatisfechas, no había mucha violencia, mucha inequidad, no había inclusión social. Tenían que tomar dos o tres buses y hasta dos horas de transporte para poder conectarse con la ciudad. No se sentían habitantes de Medellín. Crecer en el barrio Santo Domingo siempre fue difícil, siempre se sentía la discriminación. Era un periodo de transición también muy complicado para la ciudad, para Medellín, porque veníamos de pasar de la guerra del narcotráfico. Medellín está ubicado en un valle muy estrecho y muy cerrado. Tiene las montañas muy cerca. Por esto es que innovamos e integramos sistemas de metro cable a la red de metro que va en el centro del valle. Es la primera vez en el mundo que se utiliza un sistema de transporte por cable que normalmente se usa en sitios turísticos para transportar personas todos los días. Yo vivo en Santo Domingo, La Esperanza. Para mí el metro cable ha sido de gran ayuda, ya que vivo siempre un poco lejos y tengo que empezar mi hora laboral a las 5 de la mañana. y me siento contenta ya porque puedo llegar temprano a mis labores de trabajo. El barrio ha cambiado mucho. Empezaron con el metro cable, se vende más gaseosa, más mecatico. Sí, nos sentimos contentos. Después de ver cómo era mi barrio hace 20 años a como está ahora, ha sido un tremendo desarrollo. El hecho de romper ese paradigma de fácilmente te vas a poder comunicar a la ciudad con un medio de transporte que te facilita las cosas, entonces era integrarse, era integración social. El metro cable nos trajo a nosotros seguridad, nos trajo vigilancia, nos trajo empleo, nos trajo convivencia. Ese metro cable fue, mejor dicho, una bendición de Dios para nosotros en este barrio. El metro cable se ha convertido en un símbolo para Medellín, un símbolo de la transformación, de la equidad que se ha logrado entre los diferentes barrios. Con esa figura tan bonita de sobrevolar nuestra comunidad y acercarnos a la ciudad nos genera una tremenda confianza. Entonces abrimos nuestras posibilidades y nos desarrollamos como personas para la comunidad. Música 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 Música